Bueno, como ustedes saben, el comando de la Región 6 incluye dos provincias, la provincia de Misiones, la provincia de Entre Ríos, y realmente es un desafío muy importante para la Gendarmería, porque es uno de los comandos más importantes en el sentido a la actividad operativa, la actividad procedimental, a la prevención y la lucha y conjuración del narcotráfico, entre otros delitos federales. Realmente las expectativas es seguir trabajando como hasta ahora, en forma mancomunada, con el resto de las fuerzas federales, y también como lo hemos hecho en el pasado, con la provincia de Misiones, que realmente nos sentimos muy a gusto trabajando en conjunto, todas las fuerzas federales con las fuerzas provinciales. Bien, ¿en qué situación recibe el comando de la Región 6, cómo viene trabajando y qué impronta pensarle a usted? No, mire, la Región 6 en el último año realmente ha trabajado muy bien, no solamente la agrupación Cuarta Misiones, la agrupación en Corrientes y Entre Ríos, realmente las incautaciones de estupefacientes en el último año fundamentalmente, realmente han sido muy importantes para toda la región, y eso es producto del trabajo conjunto, de la gran tarea investigativa que llevan adelante las unidades, y la tarea de prevención que se llevan adelante en los distintos controles de las unidades a lo largo de la Ruta 12 y la Ruta 14 fundamentalmente. Bien, por encontrarse en una zona caliente de frontera, vuelve a esta tarea un poco más intensa, ¿no? Bueno, ustedes saben que la zona de frontera conlleva de que uno realmente trabaje, como les decía, mancomunadamente con las otras fuerzas federales, para que de alguna manera poder hacer frente a los flagelos que a toda la sociedad, de alguna manera, aquejan, fundamentalmente en esta zona, lo que tiene que ver con el narcotráfico, lo que tiene que ver con el contrabando, con lo que tiene que ver con la trata de personas, y fundamentalmente contribuir a la seguridad pública, esencialmente en lo que tiene que ver en la actividad de cada una de las unidades en cada una de las localidades. ¡Gracias!